Hola que tal, bienvenidos a El Capital y no soy Marco Najera. A continuación lo más importante de la información deportiva. Comencemos. Iniciando con el mundo del fútbol, el Liverpool de Jorgen Klopp arrancó su temporada con el pie derecho, luego de vencer 3x1 al Manchester City en el King Power Stadium para adjudicarse el trofeo de la Community Shield. El estratega alemán consiguió el único título que le faltaba ganar con los Reds y de paso alcanzó su décimo triunfo sobre Pep Guardiola, siendo el primer entrenador en hacerlo. Asimismo, los de Anfield igualaron al Arsenal como los segundos máximos ganadores de esta competición solamente por detrás del Manchester United. Continuando en Inglaterra, se terminó la espera y es que Cristiano Ronaldo ya entrena con el Manchester United, después de casi un mes sin asistir a los entrenamientos del conjunto inglés. CR7 al fin se incorporó con el resto de sus compañeros. Y todo parece indicar que la novela entre el delantero portugués y el Manchester United ha llegado a su final, después de que semanas atrás, Ronaldo externara sus deseos de salir del equipo comandado ahora por el neerlandés Eric De Haas. Pasando al fútbol español, el Real Betis y Andrés Guardado suman su cuarta derrota en lo que va de la pretemporada. En esta ocasión, cayeron por la mínima al Tel Brentford. El equipo español sigue sin conocer la victoria en la pretemporada 2022-2023 y perdió su cuarto amistoso del verano en el campo del Brentford, un rival de la Premier League que fue mejor que los hombres de Manuel Pellegrini en líneas generales y se impuso por la mínima. Finalizando con la información del automovilismo, Sergio Pérez terminó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría, mientras que su compañero Max Verstappen se vio afectado por la falta de potencia en su motor y cayó hasta el décimo lugar de la parrilla. La sesión de quali en el húngaro ring estuvo llena de sorpresas. Por un lado, la suerte le sonrió a Mercedes que por primera vez en la temporada consiguió quedarse con la pole position gracias a George Russell. La primera en su trayectoria, quien se impuso a los dos Ferrari relegando a Carlos Sainz al segundo puesto y a Charles Leclerc al tercero. Hasta aquí la información más importante del mundo de los deportes. Mi nombre es Marco Najera. Hasta la próxima. ¡Gracias!